3ª sección de la forma de 32 movimientos de espada recta de testa. Después del corte, hacia el tendente hacia arriba, en el que hemos finalizado la 2ª sección, llevamos pivotando el pie, la espada hacia afuera a 45 grados y la recuperamos hacia atrás, estirando el brazo y apuntando hacia atrás. Damos un pequeño pasito y sujetamos la espada, de esta manera, con la mano cruzada. Giramos el pie, haciendo un corte ascendente en la rueda, otro corte ascendente a la arriba y de nuevo un tercer corte ascendente hacia arriba. Me muevo hacia atrás. Desde esta posición, la espada la llevo tocando el brazo y bajo la mano hacia la muñeca. Damos un paso cruzado y tenemos una estocada hacia atrás. El peso lo tengo en la pierna adelantada. La pierna atrasada solamente me sujeta el equilibrio. Sujetamos la espada de la manera que hemos visto antes y estocamos hacia delante. Subiendo desde arriba hacia abajo. Le mando a la casilla. De nuevo, el movimiento desde esta posición, el último corte. Giramos, apuntando, damos un pequeño paso, corte hacia arriba, giro, ascendente, de nuevo, otro giro ascendente, y contando hacia arriba. La espada la llevamos hacia atrás, le mando el brazo, cortamos hacia atrás, miramos la espada y desde arriba hacia abajo. Repetimos este movimiento desde la espada, desde atrás, yo estoy en ese último corte, mirando hacia el lado, giramos a 45 grados, apuntando, cortamos. Rueda, en el lado derecho, rueda, en el lado izquierdo, cortando hacia arriba, y una tercera rueda, cortamos. Llevamos la mano hacia abajo hacia la muñeca, la espada, toca el brazo, damos un paso y estocada. Y estocada. Hay tres detalles. Sujetamos la espada de esta manera y estocada. Estocada. Estocada hacia arriba. Repetimos esta última parte, después del último corte, la mano, la bajo hacia la muñeca. Damos un paso cruzado, remando la barca, paso y estocada. Hacia arriba. La mano la sujetamos de esta manera, con el brazo girado, sin levantar el codo. Cuando hacemos este corte, desde arriba hacia abajo, sujetamos la espada de esta manera y de esta manera. En la sección delante de la cara, aquí, como si hicieseis un estocada hacia abajo. Fin de la tercera sección. Así. ändern, mar Tisch, Harmashi, afati,inga, muñeca. ¡Chatea y maculación! immite. Expandos y amarg 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 amarg'm que se TRA 자꾸 ha enfadada. En la sección delante de esta manera no quedarseaa en el hinzado más del oто más arriba. Amarg 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 primordi suelpón, solucional como la masa, tomo una maldata. Gracias.